Sabes lo que es amor Cuando te miro Lo que no sé expresar Cuando te canto Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Está lejos de mi Está conmigo Está conmigo cuando tu te alejas Está cerca de mi si está conmigo Está conmigo Cuando tu te alejas Está lejos de mi Y está conmigo Está conmigo cuando tu te alejas Está cerca de mi si está conmigo Está conmigo Cuando tu te alejas Hey Música Sabes lo que es dolor Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas De mis profundas quejas Está lejos de mi Si está conmigo Si está conmigo Si está conmigo Cuando tu te alejas Cuando tu te alejas Está lejos de mi Si está conmigo Está conmigo Cuando tu te alejas Está cerca de mi si está conmigo Gracias por ver el video.